Háganme un favor, el que lea la... El que lea esto le doy 10 puntos. A ver, ustedes funcionan como... Como condicionamiento positivo y negativo. ¿Quién sacó 50 en el examen? ¿Quién sacó 70 en el examen? 60, 60. ¿Quién sacó 60? Listo. Hazme un favor, saca la historia, léela y la lees para... ¡No! Perdón. Estoy rastrando. Léa la historia, lee la historia. Si no tienes errores de pronunciación, te subo 10 puntos. ¿Qué es lo que? Me da un nivel normalita. ¿Qué venía? ¿Cómo? ¿Cuál le aparece ahí? ¿Cómo así normalita? ¿Cuál me parece? Ay, lo siento. Espérenme tantito. ¿Qué es lo que te da? dice did you say that Joe 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 say to his friend Bill you are with each other Bill count the basketball and bounce it before throwing it again the ball flew into the net Bill, you never miss Joe say admiring no sé cómo se llama, perdón unless I am in a real game Bill complaining then I miss all the time Joe knew that Bill was right Bill performed much better when he was having fun with Joe in the school George down tranquila, para ahí ok solo quería escuchar una voz mientras hacía la asistencia ahí está, perfecto bounce listo bounce y throwing ah bueno yo me equivoqué en la tercera entonces a esos a eso de Francisco cuando hicimos la cuenta la tercera se la dimos o sea ya está esa tercera sumada o no ok sin internet o Francisca se fue Francisca María señor siga durmiendo cuando hicimos la cuenta escuché cuando hicimos la cuenta la tercera la dimos o o no si la dimos correcto o sea todo ya está correcto o sea con la con esa también my god si con esa tenía una ley de esperanza bueno lo que pasa aquí con la tercera con la tercera es que yo iba a colocar ninguna de las anteriores porque ninguna de las anteriores es un sinónimo de perform este act será la trampa listo entonces el que responde acá pues tiras esto pues no es una palabra en inglés play moved tampoco porque es mover y change es cambiar esta era la trampa es la que más se parecía pero no pero pues de hecho era todas las ninguna de las anteriores none of above pero se me olvidó colocarla entonces esta toda se las di correcta listo pues el texto de que trataba el texto de que trataba el texto de que trataba porque no me acuerdo la 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 listo era un problema el niño estaba nervioso porque no podía porque se ponía nervioso porque lo miraba mucha gente y en las prácticas me han dicho la escocía en las prácticas porque era súper bueno hacía cantidad de puntos inimaginables pero en pues en los partidos le iba mal listo es como la idea central del texto entonces vamos a revisar las preguntas y vamos a mirar por qué la embarramos listo dice what would be the best title for the story listo entonces eh cuál era la cuál es el mejor título para esta historia que me dice la de la de listo bill's basket problem listo el problema de bill listo el problema del básquetbol de bill listo porque no podía decir joy joy joe joins the team no tiene ningún sentido practice makes perfect esa es la trampa que la práctica hace al maestro bueno algunas algunas personas respondieron ahí bill win the big game ese sí no tenía nada que ver listo teníamos teníamos acá la número 2 entonces vamos a resaltar tenemos acá why is bill upset esta cuál es la cuál creen why is bill upset hey listo la entonces dice he plays better in practice than he does during the games listo él juega mejor en los entrenamientos que lo que lo hacen los partidos games es partidos listo profe pero games es el plural de juegos si sirve para partidos listo the school yard is not a good place to practice no tienen nada que ver no es una información que nos dieron esa la podíamos descartar Joe watches him too closely when he plays o sea que Joe lo miraban muy muy de cerca no ese no era el motivo y ninguna de las anteriores listo pilas la que les digo perform era ninguna de las anteriores perform es un verbo dirigido al actual como al desempeño que uno tiene realizando alguna acción listo perform cuando yo estoy realizando algo si llego my perform in the chess tournament was perfect listo mi actuación pero no es de actuar desde actuar sino actuar de presentación de mi desempeño mi desempeño en el torneo de ajedrez fue perfecto my perform in the chess tournament was perfect listo esa bien va todos esta esta es una de las preguntas que no sé si sale en el if este formato de preguntas pero si salen muchos exámenes internacionales en algún futuro tengan que presentarlo créanme tienen que how many games have been played entonces este formato de not given o sea que no nos dan información pero nosotros como que la trampa es pretender que sí y buscar esa información entonces ¿cuál era esta pregunta? ¿quién me dice cuál es el sentido de esta pregunta? guys talk to me nadie ¿diferencial? sí sí tienes toda la razón ¿y qué nos traduce esa pregunta? ¿cuántos juegos ha jugado Bill? exacto ¿cuántos juegos ha jugado Bill? listo y pues nosotros no sabíamos teníamos que descartar esa de una porque nunca se nos dijo que él estuvo en un partido nunca se nos dijo que él estuvo pues jugando como jugando como no nos dieron esa como que esa esa información nosotros no tenemos ni idea ¿listo? ¿qué más? entonces acá tenemos a the end of the story a the following of the following all of the following people watch Bill practice except ¿listo? esta era la pregunta a nivel de literario que él les decía entonces si no estoy mal no me demoro la busco si me demoro dejo de buscarla ¿dónde está? ah pues ingenio yo no acá está entonces nosotros teníamos acá Joe hurried through the school building gathering together whomever who can find to students a math teacher two secretaries and a janitor ¿listo? acá tenemos esta basándonos en esta literalmente en esta ¿sí? nosotros decimos que él reunió a cualquiera whomever a cualquier persona que él pudiera encontrar could find ¿listo? encontró a dos estudiantes a un profe de matemáticas a math teacher to secretaries dos secretarias y a janitor a janitor es como el encargado del colegio de la manutención física de un establecimiento ¿listo? entonces basándonos en esa información ¿cuál es la correcta? aquí Joe janitor math teacher basketball coach ¿cuál es el único que no vimos? niñas hablen ¿cuál es el único que no vimos? ¿cuál es el único que no vimos? la respuesta correcta ahí era la número de la D ¿listo? vamos con la 6 dice ¿por qué Joe decide to gather a group of people ¿listo? esta pregunta ¿de qué orden es? ¿de qué orden es? ¿es inferencial o es literal? ¿quién me puede dar esa respuesta? ¿es inferencial o literal? inferencial es inferencial ¿correcto? es inferencial ¿por qué? porque en ningún momento nos dicen que él está su 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 intención él se sabe que su intención es ayudar ¿listo? entonces su intención es ayudar porque él quiere más jugadores para su equipo porque quería más regálame un segundo entonces aquí ¿por qué él quería más jugadores para su equipo? pues no es incorrecto porque él no estaba buscando más jugadores lo que quería era ayudar a su amigo porque él quiere ayudar a Bill sentir menos nervioso esta es la correcta él quería ayudar a que Bill se sintiera menos nervioso ¿listo? ¿por qué descartábamos esta? porque él quiere mostrar su talento algunos creo que muchos cometieron el error de colocar esta ¿listo? ¿por qué? porque de pronto se dejaron confundir porque él quería demostrar su talento y de pronto pensaron que a él se refería a Bill el talento de Bill demostrar que él tenía talento pero no aquí esa pregunta era solamente para Joe solamente de Joe ¿listo? entonces esta era como la celada que había ahí porque él quería que más personas vieran el próximo juego no tienen nada que ver esa era súper descartable ¿listo? esta es otra pregunta de información que no nos dan listo entonces aquí es la correcta ¿por qué? ¿listo? en la práctica mientras él estaba solucionando en la práctica mientras él estaba entrenando nunca nos dicen cuántos puntos anotó ¿listo? noten el pasado de score nunca nos dicen cuántos puntos entonces nosotros teníamos la correcta ¿when and now? ¿listo? nosotros no sabemos y the last but not the least la última dice why does why does the group have to be quiet when they go to the basketball court ¿listo? court es un sinónimo de feel ¿listo? como la cancha el lugar donde donde se desempeñan los deportes ¿por qué todos tenían que estar calladitos cuando cuando entraran al salón a la la cancha because because joe is telling what to do cuál cuál podría ser cuál es esa cuál es esa última abc o d abc quien me dice be because they do not want to know they were there listo exactamente listo él no quería que Bill supiera que todos estaban ahí listo para pues ya demostrarle que él podía etcétera y toda la poética que pudiese tener este este asunto listo ¿por qué podríamos descartar las otras? because Bill takes likes to practice long porque a Bill le gustaba practicar solo era como la trampa pero en realidad no era la intención de Joe because the grip needs to listen to Joe's distraction no tiene absolutamente nada que ver entonces era totalmente descartable era la B listo niños son preguntas de IF ex pilas por favor esta esta la verdad que felicito a los que se tomaron el trabajo de hacer el ejercicio quedó super algunos hicieron el ejercicio but were lazy pero fueron un poquito perezosos con eso me hicieron una oración o me hicieron tres oraciones pero pero no pues no tenían las doce palabras y no sé si y aquí es donde yo me me preocupo si me dicen pereza yo digo listo si no son perezos de pronto yo era así esa todo bien listo pero me preocupa más si no entendieron la instrucción eso es lo que me afana más dice write three sentences using phonemas seen in class listo hagan tres oraciones usando phonemas que vimos en clase listo doce 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 letras por cada oración mínimo entonces pues no sé si se nos acaban las ideas no sé no sé la verdad pero algunos que lo hicieron pues hicieron de cinco o seis palabras hay palabras palabras de cinco o seis palabras entonces pues me queda la inquietud y les dejo la inquietud a cada uno de ustedes el que hizo el ejercicio de si si leyeron completamente o se acabaron las ideas para hacer la oración ¿qué? listo ah aquí hubo un vivo que la verdad pues la pensó yo que culpa yo no pude ponerle que no cogió y escribió su presentación transcribió su presentación de lo que hicimos en clase y pues ha dicho ¿qué podía hacer? entonces pues bien listo entonces pues ahí bien esta creo que fueron contadas las personas que se acuerdan de este presente perfecto la verdad que me quedan muchas dudas porque pues es un es un tema que pues antes de explicarlo les expliqué los otros tiempos sin embargo lo expliqué que era con el half que traduce yo e usted a pero sin embargo no se usó correctamente listo eh nada ese era nuestro examen fácil o difícil ¿quién me da opiniones? ay Fernando hábleme por él chinos veracos nada dígame fácil difícil dame opiniones ¿cómo se sintieron? ¿cuánto tiempo les tomó? por ejemplo Kevin ¿cuánto tiempo te tomó hacer el examen de inglés? Lozano yo sí papá media hora entre media hora y una hora pero pues porque solo respondí las ocho primeras preguntas porque no me percaté las otras dos porque cometí varios errores en su relación entonces no hice las dos últimas porque no me percaté esas dos bien listo bien lo del tiempo lo pregunto sin las últimas dos solo las ocho preguntas que es parecido al ejercicio de preifes que hicimos para que ustedes sepan cuánto tiempo están demorando en entender un texto que en sí no es corto tampoco pero tampoco es tan largo digamos que es un texto que lo saqué de banco de preguntas de de un examen internacional del TOEFL niños para el que hizo el ejercicio a conciencia así le haya quedado bien o le haya quedado mal es una lectura de A1 A2 B1 de B1 listo de B1 entonces pues el que hizo el ejercicio siéntase y si le quedó bien pues bien felicítese de ese un abracito si le quedó mal cuente por qué y si le quedó mal fresco porque es una lectura como les digo no avanzada avanzadísima pero pues era digamos que hay más simples y yo no quería ponerse las tan simples que más almanza cuánto te tardó a hacer las 8 esas 8 preguntas junto a la lectura la verdad es que tiempo no me acuerdo más o menos más o menos si tú digas huye ese examen la quiero saber cómo se sintieron o cuántas veces tuvieron que leer leer el texto para sacar preguntas harold cuántas veces leíste el texto para sacar esas preguntas esas respuestas yo la leí como dos veces y ya lo último lo entendí o sea con lo que lo que más o menos entendía listo super bien entonces les hago esta pregunta ¿quién leyó primero las preguntas todas las preguntas y después leyó el texto levanten la mano levanten la mano ¿quién leyó primero las preguntas? Daniel Daniel Nicolás ¿cuántos sacaron ustedes? yo 60 Nicolás yo 90 bueno Daniel pero cuántas si el examen si el examen solo hubiese sido las 8 preguntas pues yo hice también las dos últimas sí sí yo vi yo vi su letra estaba bonita pero me refiero a si no hubieses hecho esas dos preguntas imagina que el examen tenía solamente ¿cuáles te quedaron mal de las 8? creo que las como las dos últimas y como la 4 y la 6 algo así listo listo niños leer así como decía la gente esta mañana leer lo que nos preguntan nos ayuda bastante eso entonces siempre háganlo siempre háganlo con este tipo de ejercicios generalmente generalmente en el dislex inglés ustedes van a encontrar un texto ¿sí? y les van a decir estas preguntas se responden estoy viendo Valentina yo le dije la falla las preguntas se responden basadas en la lectura de tanto a tanto ¿listo? ¿dónde estaba yo? de tanto a tanto entonces ustedes les dicen de la 8 a la 15 bases en la siguiente en la siguiente lectura no les van a preguntar a ustedes no les van a dar un texto y les van a decir responda las 45 preguntas de inglés basadas en ese solo texto no, eso no va a pasar por lo tanto nos da el tiempo de nosotros coger y leer primero lo que nos están preguntando acá ¿cuál sería el mejor título de la historia? ese lo podemos aplazar porque no hemos leído la historia ¿por qué estaba porque está de mal genio Bill? listo ya sabemos la intención perform listo entonces ya sabemos perform lo van a crucificar por esa entonces ustedes buscan la palabra perform listo y así empiezan a ver la intención comunicativa del texto listo como les digo siempre como les digo siempre se los voy a repetir todo el año y lo voy a repetir hasta el día que me coman los gusanos no necesitan ustedes entender todo ¿sí? para responder no necesitan entenderlo todo listo no necesitan ustedes saber cuál es significado de esta palabra yo creo que me funciona más uno a uno primero que vea salió Paula pero hoy ya era que la tengo contra ella Paula ¿sabes qué significa esto? admirado admirado admirando lo listo bien y esta bien ahí está listo no sabías eso sin embargo eso no te limitó a responder las preguntas por más que yo joda con el vocabulario porque es muy bello saber vocabulario porque uno cuando está de chino no le enseñan cuando uno está de niño chiquitico no le dicen en español mire el pretérito perfecto en español no a uno no le dicen eso uno lo primero que le votan para hablar en español es vocabulario palabras lo primero que le decían es mamá ¿sí? por eso es que yo soy tan cansado con el vocabulario por más que yo les pida vocabulario para su enriquecimiento de esa segunda lengua miren que no es necesario conocer todo el vocabulario para poder responder correctamente ¿listo? entonces váyanse con esos dos con esos dos como tips lean siempre las benditas preguntas siempre lean siempre las benditas preguntas les voy a hacer hacer una cartelera en inglés con los tips se los juro lean las preguntas primero y que no necesitan entender absolutamente cada una de las palabras porque nos vamos a frustrar niños créanme yo también estoy estudiando para un examen de inglés y cuando me preparo a veces no entiendo algunas palabras eso es imposible saberlo todo pero eso no lo limita a uno de un echarle cada vez de decir bueno listo la lógica me dice que es tal vaya listo entonces no intenten entenderlo todo porque se van a frustrar los digo por experiencia propia se van a frustrar porque uno no puede entenderlo todo listo nada este era nuestro examen lo que vamos a hacer en el tiempo restante es cada uno como nuestra primera nota del de como nuestra primera no como nuestra primera nota del segundo periodo van a corregir cada una de las palabras de las preguntas que les quedó mal con una diferencia ya el momento de seleccionar paso lo que van a hacer ustedes es al lado de su de cada pregunta al lado al adicto arriba no sé van a escribir la justificación el porqué de cada pregunta entonces ustedes dicen ¿cuál sería el mejor título para la historia? entonces ustedes dicen nada bueno ya sabemos todos que es esto lo van a marcar listo lo van a marcar y van a escribir porque en sus propias palabras en español o en sus propias palabras porque creen que es el título correcto para la historia listo let's work on it comiencen no necesitan escribir todo todo en el cuaderno escríbanlo ahí al adicto de la guía que tienen ahí y como segundo punto ustedes tienen eso impreso listo van a coger y van a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo acá van a subrayar ustedes tendrán un resaltador un color mejor dicho lo que sea subrayen cada una de las palabras que no entiendan y abajo le colocan el significado todos van a hacer eso todos all of you listo todos van a hacer eso cosa que la próxima clase veo que cuando los llamo a cada uno ustedes responden súper rápido entonces si yo cojo y les pregunto por acá a cualquiera le pregunto la próxima clase la próxima clase que sea viernes viernes a la última hora viernes hacemos quiz de vocabulario acerca de este listo cojo a cualquiera y le pregunto que significa esto se demora 5 segundos perdido listo entendido niños levanten la mano si todos entendieron las dos actividades que tenemos todos levanten la mano si entendieron por favor por favor todos levantenla si entendieron si no me entendieron repito dasta o si no pueden levantar la mano digan por el chat si profe listo genial Fernando Sebas Sebas no me entendiste Valentina es que hay el internet por ratos vale listo pero entonces ¿cómo sabemos si me entendió la actividad? ¿tú le explicas o qué? señor vale listo Valentina ¿valentina estás ahí? señor señor Valentina ¿qué fue lo último que dije hace 5 minutos? hazme un resumen porque es que mira todas las personas que me están levantando la mano es porque no me entendieron ni quieren otra explicación ¿me puedes explicar qué es lo que yo estaba diciendo? ah profe yo tampoco entendí tú tampoco entendiste todos están riendo dígame que sí Valentina las personas que están levantando la mano es porque todos ya entendieron entonces si no entendiste que no entendiste lo que pasa es que estaba hablando con mi mamá y no no ok I do not know what to do with you listo esto es a la actividad rápidamente vas a corregir lo que te quedó mal al lado me vas a escribir la justificación del por qué esa es esa respuesta y no otra y abajo vas a sacar todo el vocabulario desconocido porque la próxima clase tienes quiz y vas a ser la primera que lo va a preguntar quiz de vocabulario entonces estas demás sacamos dos notas del primer periodo uy este periodo va a sacar unas 20 notas para decirles ayudo porque es que les bajó mucho el examen final y son mis niños vamos a descanso que estén muy bien